Buenas tardes, muchísimas gracias doctor por recibirnos y sobre todo por ser una persona tan importante usted porque tiene mucha experiencia. El día de hoy pues tenemos la buena noticia que usted está a cargo del hospital de la madre y el niño indígena. Este hospital es en el corazón de la montaña en Tlapa Guerrero. Con todo respeto doctor, pues estamos viendo buenas noticias que acaba de inaugurar un área especialmente para la mujer que viene embarazada, que viene de traslado de otros lados o que baja de la montaña quisiera que por favor nos platicara lo más importante de esta área que se acaba pues de atender se puso camas, vieron la señora Laura del Rocío a ver la nueva unidad que nos platicara para la gente que no tenemos aspecto o conocimiento técnico médico, pues así ahora sí que a vulgar lenguaje a grosso modo nos platicara de esta unidad para las mujeres. Sí mire, primeramente el día jueves, jueves 12, jueves 12 de junio vino el señor gobernador el licenciado Ángel Aguirre Rivero vino a las 12 del día a inaugurarnos la sala de cuidados intensivos obstétricos que es destinada para la atención de mujeres con complicaciones obstétricas, complicadas por hemorragias obstétricas, por abortos incompletos, por placentas previas, por atonías uterinas, pacientes con enfermedades hipertensivas del embarazo que son aquellas cuando se les sube mucho la presión, que se dematizan mucho, que llegan hasta convulsionar, que les bajan mucho las plaquetas, abortos incompletos, todo lo que se refiere a las mujeres antes, durante y después complicadas, para eso es la sala de cuidados intensivos obstétricos, consta de un aislado y tres camas, con toda la tecnología, monitores, ventiladores, camas hidráulicas, una campana laminar para preparación exclusiva de medicamentos, de soluciones, es una sala de alto nivel que ya era necesario para nuestro hospital porque era paradójico que la misión de este hospital sea atención a la mujer antes, durante y después con reuniones obstétricos y no tuviésemos una sala, ya la tenemos, gracias al valioso apoyo de la señora Laura del Rocío Herrera, que ella fue la que tomó en sus manos y buscó la forma de donde conseguimos el recurso y la sala ya está. ¿No es muy importante? Sí, porque esto, aparte de que hemos salvado en el año 2000, 2013, se salvaron 420 pacientes graves en los diagnósticos que ya les acabo de mencionar y se las transfundieron para poder salvar a estas 420 mujeres graves, se les transfundieron 1204 unidades de sangre, plasma, plaquetas concentrados en trocentarios y para poder traer estos 1.400, 1.204 democomponentes, se tuvo que ir a chimpancinos, se tuvo que ir a Capulco, los muchachos que van a traer esto en deshoras del día y de la noche fueron hasta parados por las gentes. ¿Fueron qué? Fueron a las 2, 3 de la mañana detenidos y les abrieron los ternos para ver qué es lo que traían. A eso nos hemos expuesto para salvar a estas mujeres. ¿Qué necesitamos con carácter urgente, prioritario, necesario? Nuestro banco de sangre. Se lo planteamos al señor gobernador y él nos dice que nos va a apoyar. Necesitamos aquí en la región de la montaña para seguir salvando a estas mujeres nuestro banco de sangre. Tenemos espacio para hacerlo. Le pedimos al... no le queremos dejar todo al señor gobernador. Le pedimos a los presidentes municipales y a la comisión de salud de diputados que estuvieron aquí que nos apoyen. Y cada uno nos va a apoyar con 100 mil pesos. Entre diputados y presidentes lo vamos a lograr un millón y medio y el gobernador se compromete con nosotros con dos millones y medio para que la obra nos sale en cuatro millones. La infraestructura física. El equipamiento se lo vamos a pedir a una fundación muy importante que es Río Arronte, que da equipamiento médico, para que Río Arronte nos equipe nuestra unidad de banco de sangre. Y los recursos humanos, médicos, químicos, enfermeras, a través del seguro hospital. Estamos en un reto que en este año 2014, el hospital de la madre y el niño indígena guerrerense debe de tener su banco de sangre. Y vamos con todo, con los diputados, con los presidentes municipales, con el señor gobernador, para que en equipo logremos esto. Y se debe lograr, porque no solamente las madres necesitan también transfusiones de sangre. Los recién nacidos, los prematuros. Aquí tenemos una incidencia altísima de partos prematuros. De pequeñitos recién nacidos que pesan hasta menos de un kilo y se han logrado salvar. Tenemos una terapia intensiva neonatal USIN que ya está rebasada. Y también le pedimos al señor gobernador su valioso apoyo, porque el recurso para la ampliación de la sala de terapia intensiva neonatal USIN ya lo tenemos. Tenemos 4 millones 310 mil pesos para esa ampliación. Ya lo tenemos programado y el recurso ya está. Y él ya autorizó que se use para que en menos de un mes estemos nosotros ya haciendo esa ampliación. Entonces eso es algo fabuloso. Y lo que tenemos también por ahí que le quiero comentar, en ocasión anterior ya se lo había dicho a usted, es un tomógrafo helicoidal de 16 cortes. Estudio de alta tecnología que nos va a servir tanto para las madres muy complicadas, sobre todo aquellas que nos llegan a un extremo que se llama síndrome de Hed, que convulsiona ya para recién nacidos, para la población abierta. Le va a dar servicio al Issste, al Hospital General, a la población abierta, a todo quien lo necesite, aquí en la montaña ya vamos a contar con un tomógrafo. Eso ya está la instalación, ya está el transformador y el tomógrafo, como es en un camión grandísimo, una plataforma, viene en camino ya en la Ciudad de México. Y es un servicio subrogado, pero necesario también en la montaña. Tenemos ya también nuestra residencia, porque no todo debe de ser trabajo, los médicos especialistas necesitan descansar. Estamos construyendo una pequeña residencia, pero un lugar digno donde puedan descansar, no que se andan tirando por donde quiera para poder descansar. Podemos hacer su licencia. Una bodega también, para que podamos, si usted se da cuenta, tener un montón de material, de equipamiento regado en el hospital. Una buena bodega para que podamos nosotros ahí tener esto. Y todo esto se ha logrado gracias a la intervención directa de la señora Laura del Procío. Gracias al subsecretario, el doctor Pablo Sapiens. Y gracias al doctor Figueroa del Seguro Cultural. Y nosotros como gestores vamos a echarle los kilos para sacar adelante y seguir salvando vidas aquí en la montaña. Hay inconformidades, no sé. Sobre todo porque se ha rebasado la capacidad de atención. No le hemos dado, o no nos da tiempo muchas veces de dar la información oportuna, necesaria a los familiares, si se nos han quejado, y es cierto. Pero le quiero decir también que aquí únicamente tengo trabajando a 7 ginecobstetras. En el hospital amigo de la madre de Chimpancinco está trabajando con 20 ginecobstetras. Está trabajando Chimpancinco con 18 pediatras. Aquí yo trabajando con 7 pediatras. Así. En ese rubro estamos. Y la productividad, con todo respeto, pero es el 23.5. Es el más encima que nosotros. Aquí tenemos, le puedo decir esto, con plena satisfacción, que hemos logrado aquí el año pasado, 15 vasectomías, 15 hombres decididos como usted que se va a decidir para que se operen y ya no los cordones espermáticos en lugar de operar a la madre en una OTB. Estamos operando a los hombres también. Y son 15 que se decidieron el año pasado y actualmente en 6 meses ya hemos 12. Porque la mejor forma de salvar a una mujer es en un evento que se nos ha dicho. El hombre por ella. Y estamos en esa lucha. Y vamos a seguir trabajando con pasión, así como lo ha sido el señor gobernador y la señora Laura de Lucía. Muy importante, muy bello esto. Yo le quiero hacer un comentario. Esto, si hablan de proyectos como estudiamos en la Ciudad de México, realmente quiero felicitarlo, doctor, porque esto hay que reconocer que la montaña es un lugar muy alejado de las ciudades y que se necesita. Y realmente usted fue diputado y conoce la problemática social, conoce la problemática que hay en el estado de Guerrero. Yo creo que estar aquí como director ha sido muy acertado porque tiene un hospital muy limitado, con muchas limitaciones, lo ha sacado adelante con una vanguarda. Ese tomógrafo que viene, esas nuevas peticiones que se están haciendo, muy valiosas porque reflejan cosas que creíamos que existían pero no existían. Y estando aquí una persona que no hay un banco de sangre, pues aquí un herido se desangra. Hombre, mujer, niño, recién nacido, adulto, mayor, viejito, anciano, se desangra o tiene esta sangre y se muere simplemente porque son cinco o seis horas a la ciudad de Chilpancín. No sería cuando llueve, cuando hay un percance que se cortan las vías. No quiero ni pensarlo. Y posiblemente, pues, quisiéramos pensar este que meter aquí un helipuerto, pero pues con lo caro que estamos hoy. Le voy a comentar el siguiente detalle. Aquí, a falta de terapia intensiva, que ya la tenemos, nos vimos en la gran necesidad de que en dos pacientes, tres pacientes graves, una de ellas que se nos complicó con una insuficiencia renal aguda, se empezó a dematizar completamente, se llama síndrome de gel porque es una falla orgánica múltiple. Se empezó a dematizar y necesitábamos con urgencias una diálisis peritonial. No teníamos cómo ni de qué manera sacarla. Le hablamos a la esposa del señor gobernador. ¿Maldí? Y sacamos esta paciente en helicóptero a Cihuatanejo, que es el único lugar donde se hacen las diálisis, las hemodiálisis. La sacamos, le hicieron 38 hemodiálisis y se salvó. Y vive una indígena de Acatapé. El siguiente caso, una paciente indígena también, que se alivió allá en su comunidad. Siete días, la paciente con una sepsis generalizada se contaminó y una desnutrición severa llegó muriéndose la paciente. No teníamos forma de sacarla de forma urgente. Le hablamos nuevamente a la señora. Nos envió el helicóptero y la sacamos aquí. Y se salvó. De esos casos tan importantes que cuando se necesita un helicóptero, no es para que los anden prestando y anden jalando lanchas para concursos náuticos, este gobierno sí nos ha respondido. Y cuando necesitamos de un helicóptero, tenemos la plena confianza y seguridad que hablamos y nos mandan el helicóptero. Una pregunta. Por ejemplo, tengo entendido que hay varias organizaciones del gobierno del DF, del Estado de México, que tiene una flotilla de helicópteros. La comunidad, siendo aquí la montaña, siendo tan agreste que es montaña, ¿no valdría la pena pedir que estuviera aquí una guardia, por lo menos de dos helicópteros, para las necesidades de la montaña? ¿Y este quién lo coloca? El mantenimiento. O sea, no es caro comprarlo. No es caro comprarlo. No es caro comprarlo. Lo caro es el mantenimiento. ¿Quién va a estar dándole aquí servicio, mantenimiento, reparación, pagando pilotos, pagando tubo o gasolina, pagando todo? No. Yo siento que mejor asistan. Cuando necesitamos, se les habla al chico al cingo, no se digan y nos mandan el helicóptero. Eso porque lo hemos vivido en carne. Y nos dice la señora que cuantas veces sea necesario y que nos puedan apoyar con el helicóptero, lo van a hacer. Entonces eso es algo valioso para nosotros. Y por eso va a estar la terapia intensiva que tenemos. Porque en verdad, cuando ya no podemos, será necesario sacarlo. Lo que sí necesitamos urgentemente es un equipo completo de recursos humanos. Únicamente tengo dos intensivistas. Que a veces el doctor Jiménez, mi respeto es para el señor, esta mañana, tarde, noche, sábados, domingos, es un chilango que se va a descansar cada 15 días. Y lo tenemos. Tenemos dos intensivistas únicamente. A veces que no están y nos llega una complicada, se tienen que referir por lo mismo. Entonces sí necesitamos urgentemente recursos humanos, sobre todo ahora, que ya tenemos la terapia intensiva. Y vamos sobre esa lucha. Pero mientras estemos aquí, yo le quiero por último comentarle que estos puestos de diputado que fui de director actual son puestos pasajeros. Pero la vergüenza de no haber hecho lo debido nos queda para trabajar. Así es que mejor sigamos trabajando con la pasión que nos indica y que nos pone el ejemplo. Yo quiero registrarlo, doctor, porque pocas historias como la suya. Vamos a decir, pues, unos hospitales que tienen recursos, un hospital grande, pero ustedes que están haciendo milagros aquí en la montaña, que es que llegó, hemos visto cómo poco a poco ha ido levantando. Y la gente no tiene idea de la pobreza extrema que viste en la montaña. Si no hubiera estado en este hospital, esos enfermos hubieran muerto porque no hubieran tenido el recurso económico para salvarse la vida. Y aquí se les dio una tensión que no sé qué costo haya tenido, pero tengo entendido que se les dio un costo simbólico porque esa tensión en un hospital privado hubieran sido miles de pesos. Y una cosa importantísima, ¿sabe cuál es? El trabajo en equipo y coordinado en toda la montaña. Hay a nivel estatal, Guerrero y la Secretaría de Salud, no saben, dicen que es casualidad, dicen que es coincidencia, que en la región de la montaña solamente llevamos una muerte materna en todo el año. Y aquí en nuestro hospital no llevamos ninguna muerte materna, llevamos cero muertes maternas y ojalá el de arriba nos siga ayudando porque todas las jurisdicciones, las regiones llevan de 5, 4, 5, 6, hasta 8 muertes maternas. Aquí en toda la montaña tenemos una sola. Y una mujer de un pueblito de Cochua para el Grande, seis embarazos, viene a Tlapa, aquí lleva el control de su embarazo en dos, tres ocasiones en el centro de salud para tener su parto, se va a su pueblo a buscar a su partera. Tiene su parto, hay atomía uterina, no se contrae el útero, se desangra y se muere. No alcanzó a llegar a su centro de salud. Es la única muerte materna que tenemos. ¿Pero por qué? Porque hay una coordinación con el primer nivel, la jurisdicción. Están las caravanas de salud, las brigadas de salud, los centros de salud, a la búsqueda intencionada de embarazos, de harto riesgo, complicadas. Está la escuela valiosísima de escuelas de parteras profesionales que las chamacas se van a meter a la cultura de las diferentes comunidades y ahí andan buscando casa por casa a esas mujeres embarazadas y se nos pueden complicar. Encuentran una complicada inmediatamente nos las mandan para acá y acá nosotros nos encargamos de tratar de salvarles la vida. Y esto ahorita lo han logrado. Y por eso les causa extrañeza a nivel estatal que solamente llevemos una sola muerte materna en la región de la montaña. Y vamos a seguir trabajando así. Vamos a la búsqueda de las mujeres. Muy significativo. Es más significativo, pero si nos dicen que es coincidencia, pues bueno, no importa que sea coincidencia, pero estamos salvando mujeres. Muertes maternas las evitamos. El talón de Aquiles de Guerrero siempre hayamos sido el primer lugar en muertes maternas. Actualmente lo bajaron. Lo hemos bajado, pero con un trabajo en equipo. También me doy cuenta, por ejemplo, ahorita que el famoso ley para permitir el aborto la sociedad se puso, los diputados, aunque estaban a favor de la ley para abortar, echaron reversa y se fueron con la ciudadanía. Si tú quieres por el voto, pero prefirieron evitar que se permitiera esa propuesta al gobierno. Pero estábamos viendo en las pláticas que había que en esas pláticas se hablaba que había mucho aborto, pero muchas veces no era que hubiera abortos por... que un... Necesarios. Necesarios. Sino eran por enfermedad y realmente yo creo que ustedes lograron que al bajar eso, pues que no fuera necesariamente aborto, porque los casos por violación o por una cosa extraña son mínimos. Entonces yo creo que su trabajo, pues desgraciadamente fue muy importante. Sí, aquí... Aquí en la región de la montaña el año pasado se tuvieron aproximadamente de entre 300 a 351 abortos. Pero de esos abortos fueron primeramente por la condición fisiológica, natural, desnutrición de nuestras mujeres indígenas. Segundo, por las infecciones recurrentes de infecciones de vías urinarias y una infección de vías urinarias, una pironefritis que provoca forzosamente un aborto, una amenaza de parto paterno. El exceso de trabajo de estas gentes, de estas mujeres indígenas de que aparte de trabajar en su casa, de cuidar a sus hijos, se van a trabajar con el exceso al campo. Fueron abortos inevitables los que se tuvieron. Abortos que hayan sido por violaciones o abortos no deseados sí llegaron a existir. Pero fueron los mínimos. Pero fueron mínimos. Sí fueron unos 10 casos. Fueron muchos. Pero sí los existieron también. Y una jovencita que a propósito se fue a provocar un aborto aquí en Tlapa allá atrás de un árbol y no las trajeron sangrando. Sí hubo abortos inevitables, necesarios y por la misma falta de conocimiento de la mujer de usar algún método anticonceptivo para no embarazarse. pero sí yo estoy de acuerdo que se le deje a la libre determinación y apoyar también cuando sea necesario esos abortos. pues doctor usted está manejando un área muy importante y por lo felicito y estamos muy agradecidos por esa entrevista que nos viene a dar una imagen del intenso trabajo que está haciendo en la montaña y del excelente labor del señor gobernador. Pues muchas gracias doctor esperemos que en un lapso corto de tiempo tengan sus tomógrafos tengan el equipo médico y tengan toda la gente que se necesita para sacar adelante este hospital estamos llevando la nota aquí en Periodismo de Guerrero y en Guerrero y en Televisión de Guerrero también en Acapulco pues estamos muy agradecidos por esta que me permite colaborar y llevar su información a todo el estado por diferentes medios. Al contrario es un gusto tenerlo en esto en su casa y que bueno que viene a conocer la realidad de la región de la montaña. Muchas gracias doctor. Buenas tardes.